rallamos un par de limones exprimimos y colamos la cantidad necesaria de zumo de limón ponemos un cazo al fuego y vertemos el agua añadimos el zumo de limón echamos el azúcar la maicena las yemas y por último la ralladura de limón ponemos a fuego medio durante 10 minutos y removemos sin parar de esta manera evitaremos que se pegue lo dejamos enfriar durante 5 minutos y tapamos con el filtro transparente al ras para evitar que se cree una costra nos liberamos after 10 minutos y d published nació en la diccion y de las Rossayas de Gracias.